ACD Kit ofrece grandes ofertas en videojuegos, en este caso FIFA 19 y PES 2019 a un 23% y un 32% respectivamente. Y es más, si usas el código que te dejo en la descripción, te sale un 3% menos del valor que ves en pantalla. Toda la info te la dejo en la descripción. Buenas a todos, bienvenidos otra vez. En esta ocasión vamos a hablar de una actualización muy importante que se va a venir en PES 2019 Mobile para Android. Porque hay mucha gente que lo juega en lo que es dispositivos móviles y muchos lo están esperando. Yo había hecho un videito la otra vez y tuvo, bueno, dentro de todo bastante buena aceptación. Así que voy a subir otro video más hablando de PES 2019 Mobile para Android. Y si querés que siga subiendo estos contenidos, dale un like también para saber que les gustan estos videos así informativos. Y estos videos de reviews, de novedades. Y bueno, en este caso específicamente para lo que es dispositivos móviles. Bien, Revolution Soccer, en su cuenta oficial de Twitter, habló de lo siguiente. Dice, después de grandes cantidades de mensajes, del feedback que tuvieron con la comunidad. Hemos decidido enmendar nuestros planes para restablecer todos los jugadores a nivel 1. Junto con la implementación de la actualización. Para aquellos que por ahí no sabían, en ese video que yo subía anteriormente, habíamos visto que PES 2019 para Android va a venir como una actualización de PES 2018. Esto es muy interesante, ¿no? Porque no es que va a ser como un juego nuevo, sino va a ser como una actualización, básicamente. Y van a ser, a pesar de eso, van a ser grandes cambios. Y parece que la idea está buena. Hay que ver después cómo sale el producto al final, ¿no? PES 2019 Mobile es uno de los mejores. Algunos dicen que es el mejor juego de fútbol. Incluso está mejor que el de FIFA, dicen. O por lo menos está mejor implementado, ¿no? En cuanto a contenido, dentro de todo está bueno, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre lo que es PES 2019 para consolas y PES 2019 para lo que es Android o dispositivos celulares. Obviamente, para consola y para PC tiene muchos más gráficos y, bueno, más, se ve mejor. Y, bueno, en cuanto a contenidos, obviamente. Pero PES 2019 Mobile tiene implementaciones que incluso algunos dicen que están mejores que las de los juegos de consola. O, por ejemplo, juegos como PES Card Collection, ¿no? Se le han jugado el juego de cartas de Pro Evolution. Hay animaciones, incluso la interfaz está más linda que la de PES 2019 para lo que es consolas y para lo que es PC. O sea, estoy hablando de animaciones en cuanto a los cart opening o ball opening, ¿no? Creo que algunas cosas, por lo menos, se ven más lindas en cuanto a estéticas visuales y esas cosas. Se ven más lindas, por ejemplo, PES Card Collection que en juegos de consola. El juego original, digamos, de consola. O sea, bueno, bien, así PES Mobile tiene cosas que están quizá mejor implementadas que los juegos principales que son de PES y consola. Bien, acá hay una actualización muy importante y esto es muy importante que lo sepamos antes del lanzamiento. Todavía falta, ¿no? Todavía falta bastante. Pero esto se iba a conocer ya hace pocas horas. O sea, este tweet fue hace pocas horas. Fue el 4 de octubre de 2018. Yo creo que este video lo voy a subir el 5 de octubre de 2018. Pero dicen cosas muy, muy interesantes, ¿no? Ahí yo lo voy a dejar en la inscripción en la página oficial. Que, bueno, están diversos idiomas, ¿no? Porque lo dieron ya a conocer mundialmente. Esta actualización dice que va a hacer grandes cambios en los niveles de los jugadores. Primero que nada voy a leer un poquito lo que dice al principio. Dice, el 20 de septiembre anunciamos los detalles de la esperada actualización de PES 2019 para móviles. Cuyo lanzamiento está programado para finales de año, ¿sí? Para diciembre, va a salir en diciembre. Todavía no se sabe fecha, así que no pregunten la fecha porque no se sabe todavía. Supongo que debe ser para antes de Navidad, ¿no? Pienso yo para antes de Navidad. Pero, no sé, no me animo a decir ni siquiera qué quincena va a salir. Dice, desde entonces hemos recibido un gran número de comentarios por parte de la comunidad sobre algunos de cambios planeados. Como bien se sabe, ¿no? Parece que la comunidad habla mucho de PES 2019 Mobile porque tuvo buenas sensaciones en PES 2018. Yo la verdad que no jugué prácticamente. Y ahora, seguramente de fondo estarán viendo un gameplay de PES 2019, pero para consola. Porque yo ahora, recién ahora tengo, me lo bajé para emulador de PC y lo tengo que configurar, la verdad. Y no sé, tengo que hacer algunos cambios ahí. Así que tengo que configurar el joystick porque la verdad que con teclado no puedo jugar. Y en el celular la verdad que no lo jugué, no sé, no tengo espacio, no sé si tengo, no puedo descargar. Pero bueno, veré después cómo subiré algún gameplay o gameplays cuando ya salga. Seguramente lo suba por emulador porque se me hace más cómodo, veo la pantalla más grande y eso. Pero bueno, tengo que configurar unas cositas, así que después veré. Pero bueno, acá los cambios principales dicen. Dice, cambio de los niveles de los jugadores. Jugadores obtenidos en PES 2018 que pasan a PES 2019, ¿no? Dice, los jugadores cuyo límite de nivel máximo sea 30 o menor en PES 2018, en el momento de la actualización pasarán al nivel 30, cuando la actualización a PES 2019 esté disponible, ¿no? Porque obviamente se van a poder pasar los jugadores de PES 2018 al 2019. Pero va a tener estos cambios en cuanto a los niveles, ¿no? Si tiene nivel 30 o menor, cuando ya se pase al 2019, va a pasar al nivel 30, estándar. Y dice lo siguiente, los jugadores cuyo límite de nivel máximo sea 31 o más, en el 2018, en el momento de la actualización maximizarán automáticamente su nivel cuando la actualización a PES esté disponible. Pero no sé si se refiere a esto que va a ser hasta el máximo nivel de todo, ¿o qué? Dice, estos cambios se aplicarán con independencia de cómo hayas obtenido a cada jugador, ya sea a través de un ojeador, un representante normal o un representante especial, ¿no? Esto es más allá de cómo lo obtuvieron. No importa de qué método lo obtuvieron, pero va a ser así, ¿no? Después dice lo siguiente, esto es muy importante también, jugadores obtenidos en PES 2018 que no van a pasar, dice, que no van a pasar a PES 2019. ¿Cuáles son los que no van a pasar a PES 2019? Si un jugador obtenido en el 2018 no está incluido en PES 2019, ¿no? Se le cambiará por un jugador al azar de la misma rareza, con el mismo color del balón y con la misma posición natural de los que aparezcan en el 2019. Los jugadores recibidos a través de este mecanismo de intercambio estarán en su nivel máximo, ¿no? Esto, por ejemplo, capaz que si, no sé, se hace un jugador, se va a un club y ese club no está en el juego, por ejemplo, obviamente como que perdés el jugador, pero en lugar de quitártelo, te lo van a reemplazar por otro de su misma rareza. O sea, que tenga el mismo color de balón. Esto puede ser por un lado bueno, por otro lado malo, ¿no? Porque capaz que, qué sé yo, te sacan a uno que tiene la misma valoración que otro, pero ese que tenías antes te rendía más que el otro, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Una nota importante dice, no podés elegir los jugadores para el intercambio, también. Las restricciones y condiciones indicadas también se aplican a los jugadores de leyenda, ¿no? Esto es importante. Y bueno, en la página tienen otros detalles que yo la otra vez lo estaba leyendo un poco, que tiene que ver con los nuevos agregados que va a tener PES 2019 Mobile. Dice, van a llegar los jugadores destacados por tiempo limitado, también van a haber jugadores destacados, que las habilidades van a mejorar según las actualizaciones en los partidos, ¿no? Y bueno, dice que están trabajando también con clubes colaboradores como Barcelona, Liverpool, todos los que son partner, básicamente, para incluir ediciones especiales de sus jugadores. También va a haber una mejor experiencia de juego en los partidos, dice, ya que van a usar el nuevo motor Unreal Engine 4. Unreal Engine 4, 4, si se quiere decir. Es el motor gráfico que usa Fortnite, ¿sí? Pero obviamente esto va a ser para móviles. Y se especula que para las consolas después, Prevolution Soccer implemente también este nuevo motor gráfico. O sea, va a dejar el Fox & Shine por el Unreal Engine, ¿no? Así que, bueno, después más adelante hablaremos de este tema, de si el juego de consola y PC también van a incluir este nuevo motor gráfico. Que todavía no se dice nada, pero hay que ver si para PES 2020 o PES 2021. Ya que se implementa para Android, capaz que van a hacer pruebas con Android. Y después capaz que se animen a lanzarlo para los juegos originales. Va a juegos originales, los juegos principales, quiero decir. Van a haber nuevas ligas licenciadas. No van a estar las nuevas ligas que se implementaron ahora en las consolas, pero van a añadir también a PES Mobile. Nuevos jugadores legendarios, también. Y, bueno, cosas muy interesantes. Nuevos objetos, también. Dice, hemos añadido nuevos objetos que sirven para que sus jugadores aprendan nuevas habilidades. También dispones de objetos que pueden mejorar la adecuación posicional de un jugador o la organización de un director técnico. Así que, bueno, muchas más cositas también que las pueden chequear acá en la página. Así que, chicos, nada más. Esta es la info que les quería dar sobre PES 2019 para Android. Muy importante que la vayan sabiendo ya. De cara a... Bueno, cuando salga, que todavía falta. Pero esto lo anunció Konami hace poco oficialmente. Así que, se los quería compartir. Gracias por ver cuando siempre el like se agradece. Y nos vemos. Hasta la próxima. Si ya estás suscrito a mi canal, te agradecería que también actives la campanita para enterarte cada vez que publico un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!